a cada uno de ustedes, aquí estamos con todos los poderes, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, Edgar, mexicano feliz tarde, Edgar Gutiérrez, como esta mi hermano, no tiene llave, yo se o no lo he visto antes, no se pero como este, aqui le voy a dar su llavecita, ok, le voy a dar su llavecita para que se mire de azul, acabo de cambiar de numero de teléfono, acabo de cambiar de numero de teléfono, voy a agregar otra linea, me dio flojera ahorita, lo que pasa que ya tenia el en vivo programado y no quise salir a la tienda de T-Mobile, me agarra bien cerquitas y yo puedo conectar otra linea, puedo comprar otro teléfono y voy a poner otra linea, solamente para el canal, para los audios, es posible que haga eso, numero 3, muchas gracias, un placer tenerlos por aqui, siempre ya saben que se les agradece el apoyo que me dan, se les agradece muchisimo, los amo mi gente, eh, dice, hola buenas tardes, Dios te bendiga, ahorita gila, usted tambien, eh, hoy se viene un en vivo interesante, Lidia Guillén, mi amiguita preciosa, un saludo para usted y a sus princesas, a sus princesas que son sus hijas, Lidia Guillén, saluditos hasta Houston, Texas, saluditos, ahi me saluda a sus hijas, ok, de parte del mexicano, me saluda a sus hijas, un dia por ahi vamos a ir para Houston, un dia por ahi, hermosisima Lidia dice, eh, saludos, eh, entonces, vamos a continuar con un tema de líder de Chichihuite, de Christian Urbina, yo se que mucha gente, sobre todo hay un pequeño grupo que no significa nada en redes sociales, especialmente en Youtube, que son difamadores, son grupos que promueven el bullying, yo se que no quieren a Christian Castro, a Christian Castro, perdona, a Christian Urbina y yo que les diré, pues a mi no me interesa, simplemente no me gusta la injusticia y no me gusta como a Christian Urbina se le trató de mal, hermano mexicano, bendiciones, te deseo lo mejor hermano, la línea Rosales, un placer tener a mi compita, la línea de Rosales, eh, vamos a darle su llavecita, siempre se, siempre será, siempre será, este, un honor y un gusto tener a la línea de Rosales aquí, eh, quien no esté con la línea de Rosales, pueden, este, pasar con él, a mi en lo personal, yo no soy hipócrita, a mi me encanta ver a la línea de Rosales, yo con Luis Hueso de Rebánica Tracho ya no he entrado a sus en vivos, pero para mi cuando yo entro con Luis de Rebánica Tracho y no miro a la línea de Rosales, como que algo le falta, línea de Rosales es el que le pone sabor, ok, lo espero con los brazos a ver, si me saludo a sus hijas, si están por ahí a un lado de usted o por allí, me, me lo saluda, ok, dice que triste amiga hermosa Maribel, buenas tardes, la línea de Rosales, ya le pusimos la llave, Maribel Ardón, dice hola mexicana, ahorita Gil, Griselda Testa, eh, saluditos, amigos, acabo de cambiar de número, acabo de cambiar mi número, a las personas que tengo en el grupo de WhatsApp, yo les compartí el en vivo, y cuando yo les comparto el en vivo, allí les va a salir mi nuevo número, los que gusten agregarme allí, o yo les escribiré a cada uno de ustedes individualmente, para, para que tengan mi nuevo número de teléfono, acabo de cambiar mi nuevo número, y miren, como me vieron ya, ese ratito, fíjense que ya estaba tomándome una siesta, tomándome un sueño, y mi hija me despertó con una llamada, y tenía mucho sueño, ya no pude dormir, me despertó mi hija, y pues, gracias a eso, llamé a la compañía de teléfonos, y cambié mi número, tuve mucha suerte, menos de cuatro minutos, no pasaron cinco minutos, no pasaron cinco minutos, fueron como cuatro minutos, me atendieron, me dieron el nuevo número de volada, más cuando se hacen stringar, los divertimos mucho mexicanos, gracias a la línea de Rosales, es siempre, es un gusto tenerlo de aquí, se lo digo de corazón, yo siempre le decía antes a Luis de Rebánica Tracho, que le decía yo, dale mi número a Rosales, dale mi número, dice, tengo dos mujeres de mi familia con cáncer terminal, dice ahorita Gil, no, pues qué triste hombre, qué triste amiga, este, que pase eso, el cáncer, vamos a hablar de un tema, y es un placer tener a la línea de Rosales aquí, yo respeto mucho a la línea de Rosales, a mí la línea de Rosales hable del tema que hable, yo soy católico, él no es católico, a mí no me ofende para nada, saludos mexicanos, y cómo me miran ya Pati, ya voy ganando peso, hace poquito más de un mes me miraban bien flaco, había perdido mucho peso, yo sé que ustedes ya me van a mirar más diferente, y no hay filtros, yo no uso filtros, yo no uso filtros, yo no uso filtros, dicen por ahí me contaron que hay un nombre, que hacen vivos y que se maquilla, pero me lo dijeron con una gran seriedad, que se maquilla a una persona, por ahí me dijeron, no hombre, no hombre, yo no uso ni filtros, dice ahí está, dice sí, ya está más chulo, gracias mi Pati, usted sabe que la quiero mucho, Suni, bienvenida Suni Méndez, bienvenida, ya sabe que yo la quiero mucho Pati, y yo le digo una cosa, haga lo que su corazón le dicte Pati, yo a usted la conocí en ayudas sociales, no dejemos a Bacano solo ayudas sociales, hombre, el canal ya cayó, el canalito de ayudas sociales, ya no tiene vistas, ya no tiene tanta gente conectada, yo a veces no entro porque yo también, mi canal de YouTube me quita mucho tiempo, tengo que gastar mucho tiempo en mi canal, muchas gracias ahorita Gil, tengo que gastar tiempo en mi canal, y a veces no me queda tiempo para visitar a los canales de los amigos, pero yo les voy a decir una cosa, a lo mejor me salgo del tema, lo diré muy rápido, hay a veces un grupo de delincuentes, un grupo de delincuentes cibernéticos, pequeños grupos, que solamente fomentan el acoso y el bullying en redes sociales, ¿qué es lo que hacen ellos? Se hacen amigos de las moderadoras de ayudas sociales o de Bacano, les fingen una amistad, y ya cuando se sienten en confianza, ese grupo de criminales, de que andan allí acosando y tirando bullying en YouTube, se hacen amigos de las moderadoras de ayudas sociales, ya que hay confianza, les piden el número, ya después que intercambian números, empieza la manipulación, no, pues que fíjate que abre los ojos, que salte del canal de ayudas sociales, que ya no vayas con Bacano, así y así, tantas cosas, hombres, que nadie les quite la libertad, hombres y mujeres, nacimos libres, libre albedrío, como dicen por ahí, y ustedes pueden tener el discernimiento, no deben de dejarse manipular por nadie, dice, acá me saludan, son y mende saludos, entonces yo les digo una cosa, sean ustedes mismos, que nadie maneje y se adueñe de su mente, que nadie controle su mente, ustedes son libres como el viento, y que nadie les diga a qué canal tienen que ir, y a qué canal no, no tienen que ir, no hagan caso, irxdx, saluditos, gracias por estar aquí, ya sabe que Urbina fue volado por Carla Manteca, sí, mi hermano, irxdx, mire, le voy a decir algo, de eso se trata el en vivo, las cosas como son, me siento un poco triste con Yelvis del CID, yo le he tenido un gran aprecio a Yelvis, yo puedo hacer un en vivo hablando de Yelvis, quizás lo hago más al rato, somos amigos fuera de redes, o en redes sociales debemos de ser los mismos, no cambiar, porque Yelvis del CID permite que se, porque Yelvis del CID permite que se le humille a Cristian, Cristian es un chico especial, muchas personas podrán decir tantas cosas, criticar su pasado porque a él le gustan los hombres, que no sé qué, es su vida íntima de Cristian Urbina, que a mí no me afecta en lo más mínimo, cada quien que viva su vida como la quiera vivir, allí arriba hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios que dio su vida por cada uno de nosotros, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos perdonados, entonces a nosotros no nos queda el papel de juzgar a Cristian Urbina, que porque si es gay o que no es gay, o ni su vida personal de Cristian Urbina, no me interesa en lo más mínimo, la humillación que se le dio a Cristian Urbina, burlarse de Cristian Urbina, en frente de su amigo, Cristian Urbina andaba de raíz, andaban en la misma moto, saludos la línea Rosales, ¿qué opina usted en la línea Rosales? No amigo, dice Cristian, no es especial, nada, nada de eso, Cristian es un de lo peor, ok, sea lo que sea, pero Carla Mantecas, ¿quién es? Es peor, Carla Manzanares, es peor, ¿cómo Yelvis permite? Anda en el bajo mundo, sí, yo sé, yo lo entiendo, tu comida favorita de México, las enchiladas rojas, ok, miren, les voy a decir una cosa, Yelvis no debió permitir que Carla Manzanares humillara a Cristian, eso no se hace, andaban juntos en la misma moto, eso no se hace, ¿por qué Yelvis va para allá? Para donde vive esa ladronaza, esa mujer, porque él es el máster. Hace tiempo yo le mandé una ayuda a Carla Mantecas, y yo le mandé una ayudadita por ahí, no voy a decir el nombre, entonces, yo diría una cosa, que yo antes yo tenía comunicado con Yelvis, yo tenía sus dos números, el número personal de Yelvis, y yo tenía también el número que él pone para su canal. Entonces, yo lo que puedo decir que me siento un poco confundido con Yelvis, ¿por qué permitir que se le humille a una persona? Carla Manzanares es de lo peor hombre, de lo peor. Fue el día de hoy, fue el día de hoy, es en vivo. Fue el día de hoy. Yo me refiero a Carla Mantecas, que ella quiere humillar, quiere maltratar, hacer y deshacer con todas las personas que están a su alrededor. Eso que ella hizo con el líder del Bajo Mundo, Chichihuite, no se hace. Y ella misma mencionó a Gaby Pérez. Dijo su nombre, Gaby, dice, no, no, ni le dijo Gaby Pérez, le dijo bien gacho, hombre, a Gaby Pérez. Le dijo bien gacho a Gaby Pérez. ¿Por qué mencionó a Gaby Pérez? Porque dijo, oh, es que, ella le dijo a Cristian, que Gaby Pérez quería que le pagara el dinero a Cristian. Pero si ella tuviera vergüenza, honor y dignidad, le hubiera pagado ese dinero. Pero se la saca. Dice, sí voy a pagar ese dinero. No cuando ustedes digan, dice, cuando yo quiera. Dice, cuando yo quiera. Así dijo ella, voy a pagar ese dinero. Dice, es más, no lo voy a pagar, dice, porque ese dinero me lo voy a quedar por daños a mi imagen. ¿Dónde está, pues? Que dice que no quiere nada de Gaby Pérez. Así es la línea Rosales. Aquí la línea Rosales siempre será un invitado de honor aquí en nuestro canal. Siempre será bienvenido. Dice, Urbina, quizás por unos 100 dólares se ofrece que la pala honrar y lo trate como uso consoladora. Dice, no, hombre, eso, eso, eso fue bien feo en el en vivo. A mí me mandaron el link del en vivo del canal. Fue el día de hoy. Estaba Cristian Urbina. Estaba Yelvis del Cid. Se fueron de Tocóa en la moto. Se fueron para, para Ceibita. Y como él es el máster del canal de ella, pues para allá se fueron echar una visitada. Pero yo digo, ellos son amigos desde hace tiempo. Ellos se distanciaron por unos meses, volvieron a grabar juntos. Pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, si van juntos, oye, si somos dos amigos, vamos juntos. Si vamos a estar bien, vamos a estar bien. Si vamos a estar mal, nos fue mal, nos fue mal a los dos. Pero si nos fue bien, nos fue bien a los dos. Como amigos, porque si están yendo ellos juntos en la misma moto, no le quedaba más de otra Cristian Urbina. Ella andaba con Yelvis y pasa ahí a su casa. La que no fue prudente fue Carla Mantecas, la chanchona de Ceibita. Ella no fue prudente ni educada. Porque si hubiera sido prudente y educada, ella se hubiera aguantado su orgullo y no hubiera dicho nada por respeto a Yelvis. Por respeto a Yelvis. No, hombre, lo trató, dice. Así que, Cristian, te me vas del en vivo, dice. Te me vas con todo y silla del en vivo. Lidia Guillén, dice, Urbina lo pagará mal por hablar de Gaby. Gaby Pérez se sirvió de ella y no agradecer. Eso es lo mal de él. Él ha humillado mucho a ella. A Gaby Pérez la ha humillado, Cristian Urbina. Pero le fue muy mal a Javier Irías. Bienvenido. Le fue muy mal en el en vivo de Carla Mantecas. Le fue muy mal. Sí, en el en vivo de La Vaca. Javier Irías, bienvenido. Un placer tenerlo por aquí. Le fue bien mal. Por ejemplo, es que son dos amigos. Yo sé que Cristian Urbina ha ofendido a Gaby. Yo sé, yo lo sé eso. Yo lo sé, la ha ofendido a Gaby. Pero, viendo las cosas como son, ellos que viven allá, nosotros todos estamos acá de este lado, en Estados Unidos. Ellos están allá en Honduras. Yelvis del Cid va con Urbina, van en la misma moto. Son dos amigos. Si van en la moto, si andan juntos ese día es porque se llevan bien, porque hay una amistad. Yelvis no debió haber permitido que eso hubiera pasado. Exactamente, Andrés. Así es, Andrés. Entonces, yo les digo, dice en el en vivo de La Vaca, Javier Irías, bienvenido. Me gustaría que siga comentando, Javier Irías. Entonces, yo lo humilló bien feo. Hombre, eso no se hace. Yo les voy a decir una cosa. Si hay una persona que antes era medio mi amigo, medio mi amigo y todo acá, ¿no? Pero viene con un amigo mío que me ayuda en mi canal. Y si vienen a visitarme. Yo, por respeto a mi amigo, voy a dejar que el en vivo salga bien de principio a fin. Y ese problema, ella lo hubiera arreglado en privado, fuera de cámaras con Cristian Urbina. Pero, ¿por qué no lo hizo? Porque a ella le aplauden los financiistas. A ella le aplauden los financiistas. Le aplauden todas sus maldades. Así como crearon en un tiempo un monstruo en Cristian Urbina, los financiistas crearon un monstruo en Cristian Urbina. Así han creado un monstruo en Carlamantecas. Compis, dice Andrés Alvarado. Dice, compis, necesitamos que haga un live con el crítico verdadero César o con Alfredito González. Son críticos. No, yo no tengo problemas con Alfredo González. Pues lo podemos traer aquí un día Alfredo González. No tengo su número de él. Solamente tengo el de César. Mira, esa palabra de compis necesitamos... No, hombre. A mí se me hace que tú eres Santos Álvanes. Y me voy a comunicar con Santos Álvanes en privado. No, no, no hay nada. Santos Álvanes es mi amigo. Pero ayer también puso un comentario medio acá. Porque acá han venido a atacarme diciéndome que yo me parezco al bronco y que no sé qué tanto. No, hombre. Cuando el bronco sí va a parecer a mí, nada que ver. Y solamente unas personas que entran a ofenderme, quieren ofenderme, ponen ese nombre. Dicen, ah, pues no sé quién sea Santos. Dicen. No, es que él es el único que me dice compi. Bueno, pues está bien. Continuamos con eso. Pero Jelvis no debió haber permitido que se le humillara así a ese camarada. Nadie somos perfectos. Todos cometemos errores, hombre. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Entonces, yo digo una cosa. ¿Por qué? Jelvis permitió que se le humillara de esa manera a Cristian. Yo pude notar en el lenguaje corporal, en la expresión en su cara de Jelvis, yo pude notar que él se sintió mal que tratara mal a Cristian. Pero no lo defendió. No lo defendió a Cristian Urbina. Exactamente. Exactamente. Mira, y vamos a fijarlo. Vamos a fijar ese comentario de IRX. Jelvis, es que es la verdad. Y la grabó sin filtros, hombre. Era como un tinaco con patas, hombre. Como un tinaco con patas. Como un tinaco con patas, hombre. La grabó bien, sin filtros. Y ese día ya estaba medio oscureciendo. Era como las películas de terror cuando anda el sacerdote, cuando anda el padre, exorcizando. Y cuando los malos espíritus, cuando lo están exorcizando, van corriendo. No quieren dar la cara. No quieren dar la cara. Porque les hace mal la luz. ¿Cuál es la luz? La luz es el Espíritu Santo. Esa es la luz. Que las tinieblas huyen cuando llega la luz del Espíritu Santo por medio de una exorcición. Se invoca a la sangre preciosa de Cristo y todo eso. Lo mismo pasó con Edubiges. Es como si hubiera sido un exorcista. Carla Manzanares medio se cubría así. No quería dar la cara. Y luego como allí el área de la casa de Doña Chena no estaba muy bien. Ella está medio oscura y estaba lloviendo. Andaba allí medio caminando. Tenía miedo caerse. Y había ratos que no pudo cubrirse la cara por ella mirar al suelo donde ella caminaba. Dice Atrás de una palmera estaba escondiéndose la chanchona de Cevita. Exactamente. Así andaba por allí. Blanca Milla Bienvenida. Un placer. Lidia Guillén. Saluditos a todos los suscriptores. Y saluditos a todos. Ya van 20 hombres. Ya vamos para arriba. Yo trabajé bastante. El día de hoy salió un poco tarde. Pero la máster de mi canal me mandó Yo tengo una máster y la máster de mi canal me mandó un corto y allí es donde yo pude ver la realidad. A mí, sinceramente como yo digo el único que puede juzgar es Dios. Y yo miré que esa humillación que hizo Carla Mantecas no estuvo buena, hombre. Un día ella lo va a pagar todo. La primera vez que alguien le metió miedo a la chanchona de Jeivita. Y hombre Mi compa mexicano ¿Cómo está? Carlos López Bienvenido. 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 Carlos López Aquí estaba Irias hace rato ya no comentó le dije que pusiera otro comentario le iba a poner la llave para que se mirara de azulito pero ya no comentó. Entonces o sea lo humilló de una manera muy cobarde al líder de Chichiguita Cristian Urbino lo humilló demasiado feo. Yo pude mirar en el rostro de Yelvis que no le gustó mucho yo lo pude ver en el rostro de Yelvis pero ¿qué le faltó a Yelvis? Porque estaba en la casa de Carla Mantecas no hombre le hubiera dicho ¿sabes qué Carla? Si tú no quieres a Cristian en el en vivo yo también yo me voy así que quédate con tu en vivo o cortas pero yo me voy. Bienvenida la florecita es un placer tenerla aquí a la master de nuestro canal la florecita pero entonces yo digo una cosa allí le faltó más carácter a Yelvis de defender a su amigo ¿cómo uno va a permitir que a los amigos Carlos López ya le puse la llavecita ¿cómo uno va a permitir que a los amigos se les trate mal así? de esa manera o sea correrlo dice y te me vas con todo y silla ya Cristian se quitó pues no de allí pues del en vivo que por qué los suscriptores le estaban diciendo que por qué lo tenían allí que tanto que lo ha ofendido no hombre Carla Mantecas a quien ofende ¿a poco Gaby Pérez allí estaba presente? ni Gaby Pérez se le escapó tampoco ni Gaby Pérez se le escapó tampoco se le escapó Gaby Pérez ¿cómo la ven? tampoco Gaby Pérez se le escapó Florecita apenas me acaba de llegar algo tuyo algo que me estás mandando estaba Patty en el en vivo hace ratito Rigoberto Castro gracias por estar aquí apoyándonos compa al ratito vamos a apoyar ayudas sociales al rato vamos para allá ¿a qué horas lo hizo compa? es que yo andaba trabajando yo andaba trabajando y salí tarde hoy y luego luego me aventé 40 minutos fui a dos tiendas fui a comprar este más fui a comprar comida fui a comprar unas cosas y me aventé otros 40 minutos entonces ni Gaby Pérez se le escapó hombre ¿qué trae con Gaby Pérez? hombre que no la deja en paz hombre ella misma lo dijo que Gaby Pérez le dijo que le pagara su dinero que le pagara su dinero a chona de seis vita dijo en una ocasión que ella el dinero de gaby pérez se lo pasaba por no sé dónde o que elijo gaby pérez ok si te molesta mi dinero y no sé qué cristian ahorita anda necesitado de dinero dale mi dinero a cristian urbina no se lo quiso dar ni se lo dará así aquí en eeuu cuesta ganarse el dinero aquí en eeuu cuesta ganarse el dinero se imaginan ustedes creen que la chanchona de esa ivita iba a querer pagar casi 500 dólares allá en honduras 500 dólares para que si ella no trabaja hombre de todo el tiempo que yo conozco a carla mantecas nunca ha trabajado ella es más hara gana que cristian urbina cristian urbina ahora que se le fueron los financistas si tiene suerte él gana un poquito dinero y yo sé que hay meses que él no gana nada de youtube al contrario tiene que estar pagando su internet para poder transmitir cristian urbina ya no tiene ayudas no tienen financistas entonces cristian urbina se ve obligado para ganarse la vida se sube a los autobuses a vender chicles se sube a vender este caramelos dulces chocolates cristian urbina de una manera u otra le busca la manera de ganarse la vida carla mantecas nunca ha hecho eso desde que yo la conozco nunca así que de qué habla ella o sea de no tiene nada de nada en su defensa nada que ustedes digan que esta mujer se gana la vida así que es una luchona que es una mujer cuatro por cuatro que no se tienen ante cualquier situación de la vida no hombre ya no es así hombre desde que yo la conozco nunca ha trabajado carla mantecas desde que yo la conozco nunca ha trabajado nunca ha trabajado carla mantecas nunca y es una es una persona que ha tenido miles de relaciones en privado en privado las ha tenido entonces ese es el éxito que ella se siente orgullosa el vender su cuerpo porque se prostituye carla manzanaga se prostituye claro conmigo lo hizo ustedes lo saben conmigo lo hizo carla mantecas se prostituye la única manera de que ella lleva el pan a su casa ya ahora que ella se hizo más viral antes ella no era nadie para los que no me conocen yo perdí un canal de 10 mil suscriptores un día antes de navidad o dos días antes de navidad yo perdí un canal de casi 10 mil suscriptores en su tiempo yo apoyé a carla mantecas a promocionar su canal en mi canal no solo a carla mantecas antes había una persona que decía que era mi amigo y no sé qué tanto cuando yo conectaba arriba de 400 personas lily bienvenida decía mi compa mexicano promociona mi canal ahorita promociona mi canal yo lo promocionaba en este canal no hay envidias en este canal no hay envidias yo promocioné a carla mantecas también yo promocioné a carla mantecas a crecer su canal yo la promocioné y ahora ella que tiene vistas que se ganó los suscriptores a base de controversia a base de controversia ella se ha ganado lo que ella tiene gracias a bacano que le dice pastelero y no sé qué tanto gracias a bacano ella es lo que es gracias a dios primero y después a bacano ella hacía en vivos cuando ella recién empezaba su canal ella nunca mostraba la cara hacía los en vivos a oscuras y a veces notaba un poquito cuando ponía la luz de aquí de los pechos para arriba que es con lo que ella quiere cautivar o impresionar a los hombres de aquí para arriba siempre a oscuras yo tuve con ella una videollamada y todo después de una semana maría g bienvenida elisabeth ordón y es un placer tenerla por aquí mi hermosa ya sabe que yo la quiero mucho maría g bienvenida mi amiguita hermosa aquí la vamos a apoyar en nuestro canal mi canal es pequeño porque yo también voy creciendo de nueva cuenta porque yo perdí mi canal pero yo les digo y ella dice que ella me lo tumbó y ella ni siquiera sabe poner una llave o quitar una llave ella ni siquiera sabe nada de youtube que ella va a andar allí peleando derechos de autor tumbando canales mandando strikes nada de eso es cierto hombre entonces ella y otra persona difamadora que llegó al canal del compa pin que llegó allá que antes decía que pin era esto que gaby pérez que era una de lo peor y ahorita como anda de hipócrita allí en el canal gaby pérez mira todo dice amor estaré detrás del matocho muchas gracias florecita gaby pérez mira todo hombre hay personas que le han hecho mucho daño a gaby pérez para los que no se terminaron de crear nombre pero de esos dos nomás le funciona uno de esos dos solamente nomás le funciona uno ustedes ya lo saben lo que se ha venido diciendo yo lo miré solamente le funciona uno de esos dos porque no uno ya no tiene el pezón ya no lo tiene pero porque se expresó muy mal de gaby pérez en el en vivo todo el tiempo el otro día hizo un en vivo en la madrugada y difamando a gaby pérez difamando a gaby pérez hombre no para con esa difamadera que trae contra gaby pérez no para hombre la humillación que le hizo a cristian urbina el día de hoy hombre eso no se hace hombre eso no se hace ¿saben qué? no mirando los defectos de cristian urbina no mirando los defectos de cristian urbina no hay que mirar los defectos él tiene una virtud que ella no lo tiene la palabra pagre la palabra magre o la palabra piegra esas palabras son de cristian urbina para los que no lo saben la palabra pagre la palabra magre la palabra piegra n e no como dice cristian urbina y muchas otras palabras de cristian urbina él las inventó y la chanchona de seivita le ha copiado todo él tiene cristian urbina tiene un carisma sea lo que sea viendo las virtudes no mirando los defectos él tiene un carisma dice bendiciones joven para usted su nieta linda su hija su mami y sus hermanas bendiciones para todos joven gracias rosa canales se le aprecia muchísimo se le aprecia muchísimo entonces pues yo digo ¿por qué? ¿por qué? la chanchona de seivita hizo eso y el bis no defendió a su amigo andaban juntos el día de hoy en la motocicleta ¿por qué y el bis? no defendió a cristian yo pude leer el lenguaje corporal pude ver su rostro de yelvis que él sí se agüitó que trataran a cristian de esa manera ¿qué está pasando con yelvis? yelvis no necesita de la chanchona de seivita de carla mantecas no necesita yelvis él ya es viral en youtube él ya es viral en tiktok y él no necesita nada ¿cuánto le podrá estar pagando la chanchona de seivita a yelvis? no hombre yelvis no dañe su imagen mucha gente tiene como buena persona yelvis también tiene personas que no lo quieren pero con eso más termina de dañar su imagen yelvis usted ha sido mi amigo yelvis no en persona pero hemos sido amigos por teléfono ya por más de tres años con yelvis casi cuatro años hemos tenido una amistad por teléfono ha habido respeto pero me decepciono de yelvis en esta ocasión ¿por qué no defender a su amigo? ¿por qué permitir que lo humillaran en frente de él? y eso lo malo fue haberlo sentado en frente y así humillarlo así es no yo miré ese video cuando salí de trabajar me lo mandó la master de mi canal me lo mandó yo tengo una master en mi canal fue planeado por ella era humillarlo y luego el viejo ese rascuacho de Jorge Madrazo fue el que le dijo y este Mauricio Guerra ellos dos fueron los que le dijeron a la chanchona porque esos dos son los que le están poniendo allí super chats y todo eso milagro tener Israel Ramos por aquí gracias por estar aquí compa gracias por estar aquí no hombre eso no eso no se le hace en frente de un amigo hombre o eres amigo o no eres amigo cómo permitir eso que se le haga a un compa a un amigo por qué permitir eso hombre Cristian es bien sentimental antes no se puso a llorar ahí en el en vivo hombre si él hubiera llorado total no pasa nada para Carla Manzanares no creen que le iba a remorder la conciencia o sentirse mal ella de tener sentimientos de ver llorar a Cristian Urbina no ella no tiene sentimientos lo único que ella tiene amor es al dinero es a lo material que le puede ella sacar a las personas eso es lo que ella tiene la chanchona de servita el amor por el dinero ella no tiene amor por nadie por nadie cuántos financiistas se le han ido a cargar la manteca si ella los maldice ella los maltrata ella los humilla exactamente Lili eso lo hubiera hecho solo Yelvis era el plan de ella humillarlo en un en vivo esa era la venganza de ella esa era la venganza esos hubiesen podido arreglar fuera de cámaras desde antes de ser el en vivo allí tuvo la culpa Yelvis y ella también Yelvis por permitirle eso a ella Yelvis no necesita nada de la chanchona hombre si hay personas que tienen dignidad que tienen respeto y que no les gusta la injusticia se retirarían de Yelvis quizás unas dos tres personas si se le van a retirar a Yelvis total no pasa nada para él es como quitarle un pelo a un gato ni se nota la diferencia porque Yelvis es un canal grande que ya tiene bastante audiencia a pesar de no tener cien mil suscriptores tiene bastante audiencia no pasa nada tres cuatro personas se le van a Yelvis es como quitarle un pelo a un gato no se nota pero eso no se hace hombre no se hace eso Yelvis yo me decepcioné de Yelvis Yelvis no tuvo por qué haber permitido eso que le hicieran a Christian y yo le hubiera dicho ¿sabes qué? en el en vivo le hubiera dicho mira lo siento mucho yo te aprecio no voy a decir el nombre de ella yo te aprecio pero si Christian se va yo me voy ¿por qué? porque Christian viene conmigo él anda en mi moto andamos juntos si Christian se va yo también me voy le faltó carácter a Yelvis le faltó carácter la chanchona de Ceivita no es nadie es una ladrona es una prostituta es una prostituta barata una prostituta corriente y se los digo yo porque yo tengo las pruebas la sirenita salud mexicano besote para mi amiga la sirenita pero un beso de amigos aquí en la mejilla no hombre a mí me dio tristeza y yo le voy a decir una cosa sin mirar los defectos de Christian sin juzgarlo ¿por qué tanta gente se aprovecha del líder de Chichihuite? porque él no tiene un hermano él no tiene hermanos que lo defiendan él no tiene hermanos que le digan hey lo que le hiciste a mi hermano órale conmigo órale vamos vamos tú y yo conmigo conmigo pero Christian no tiene hermanos por eso cualquier tacuache lo mea por eso cualquier tacuacín humilla y se orina en Christian porque él no tiene quien lo defienda no tiene quien lo defienda dice ya no va a cantar melodías como un tiempo atrás ¿quién? yo sí hombre siempre les ando cantando hombre gracias pero eso yo lo he venido diciendo siempre si Christian Urbina tuviera un hermano así que lo defendiera muchas cosas no le sucederían o hermanas como sabes que la chanchona la chanchona de Ceivita fue a buscar al líder de Chichihuite la hubieran sacado con agua caliente ahí entre las patas chuecas que tiene sí hombre dice Gisela Marín estoy bien gracias hermosa y usted ¿cómo está? no ni anda la Yossi por ahí sugar free zero calories zero sugar Gisela saluditos Lidia Guillén dice Gisela bendiciones es un gusto ya estoy subiendo de peso otra vez pero no tanto hombre ya recuperé un peso machín ya nomás para irme al gimnasio y ponerle duro vamos a regresar al gimnasio otra vez invertir tiempo chanchona ese Ivita de ese es que el mexicano esas pulgas no brincan en mi petate hombre ya quisieras que uno de tus novios se mirara como el mexicano chanchona fuertote con mucho vigor chanchona ya quisieras chanchona mira ya quisieras chanchona esa Ivita le digo si mira mira le digo a Carla Manteca ya quisiera hombre Lidia Guillén dice bendiciones es un gusto Grisel detesta ya quisieras que dice pecado lo patearon con un perro Yelvis tuvo mucha culpa se hubiera parado en el momento este comentario tan fregón necesita ponerse aquí arriba miren y vamos a darle la llavecita a Luis Luis Enrique algo así ahí tiene la llavecita compa para que su nombre se mire de azul ahí tiene la llavecita ahí tiene la llavecita Luis y espero ponga otro comentario está una mariposita no, no alcanzo a mirar el nombre bienvenida pero ella que me critica tanto a mi hombre a mi me bajó 100 dólares dijo que iba a llevar a María Chichu y nunca la llevó Luis Enrique bienvenido ahí tiene la llavecita esos comentarios tan bonitos eso es en contra de la injusticia lo que puso el compa Luis Enrique es toda la verdad Yelvis no hizo nada por defender a su amigo no hizo nada por defender a su amigo cambiando de temas volviendo con la chanchona de Ceivita yo les voy a decir algo ella no quiere a nadie en hombre o es su padre o es su amante o su novio como le dice a Jorge Madrazo pisado como le dice ya llegó mi padre amor bienvenido amor le dice padre se le pasa decirle amor porque porque es puro pedo que él la quiere como una hija ella si ella quisiera como yo quiero a Gaby Pérez ese señor como yo quiero a Gaby Pérez sería distinto ese señor no quiere como una hija a la chanchona de Ceivita solo los usa para grabar y vistas ella no tiene amor hombre ella no tiene amor ella me pone sobrenombres a mí que yo estoy así que he tirado para el piso que bien federal y todo ya quisiera ya quisiera azúcar Carla Mantecas como se llama el novio de ella Ricardo Fuentes ya quisiera que Ricardo Fuentes tuviera todo el vigor como yo mira besar este cuerpo como ella decía dice more mexicano como me gustaría darle unos besos en todo el pecho y que esos brazotes del mexicano con mucho vigor Carla Mantecas ya quisieras que Ricardo Fuentes se mirara un poquito como me miro yo líder bienvenido líder mexicano un placer tener a mi compita Elías al mero líder de aquí de nuestro canal Elías ya no viene se pierde pero yo yo les digo una cosa hombre ella se burla de mí que no sé qué tanto ya quisiera que Ricardo Fuentes se mirara como yo hombre con mucho vigor mira cuando vas a mirar a Ricardo Fuentes así nomás por el dinero que le está sacando chanchona esa ivita por el puro dinero que le está quitando cuando va a tener el vigor del mexicano y todo acá fuerte y todo fuertote yo no tengo complejos hombre no hay complejos me amo tal y como soy pero le digo como Cris en Urbina no tiene nadie que lo defienda nadie no tiene nadie nadie por eso se les dicen por ahí que el perro más flaco se le acercan más las pulgas hombre dicen por ahí que el perro más flaco se le acercan más las pulgas no sé cómo va por ahí exactamente Raquelita H.N bienvenida hombre un placer tener a Raquelita H.N un besote para Raquelita H.N pero Jelvis no lo defendió hombre no lo defendió Jelvis sea lo que sea eso no se le hace a un amigo hombre no se le hace a un amigo sea lo que sea miren pónganse en lugar de Cristian ustedes yo sé que Cristian ha cometido muchos errores él ha insultado a Gaby y eso no me gusta de nada es un placer tenerla aquí Raquelita hombre cuando va a mirar producto para caballero así hombre vengan a mirar algo así solo para mujeres y hombre el mexicano no tiene complejos hombre y que viva Honduras que viva El Salvador y Guatemala claro que sí Panamá el mexicano no tiene complejos hombre yo puedo abrir hasta un OnlyFans pero mi autoestima está bien y lo digo por la chanchona que me anda poniendo sobrenombres todo eso ya quisiera que Ricardo Fuentes se mirara como John B ya quisiera ella ella sería feliz porque en esos tiempos decía more mexicano como me gustaría despertar en esos brazotes more mexicano como me gustaría dice ay mexicano esa voz esa voz que vos tenés dice esa voz me encanta more mexicano dice dice yo no soy interesada llévame para la usa more así me dije amor y llévame para los y una de este y more así me decía con esa palabra decía more mexicano dice llévame para los y una de este llévame para la usa amor y así me decía digo qué tal Carlita a lo mejor yo me voy para allá yo le dije ya dejé mi like gracias Melisa entonces que yo le decía exactamente y entonces entonces que le decía pero Carlita yo que voy a hacer allá a Honduras yo no conozco y hombre yo soy tu familia aquí vos llegas con mi familia me iba a tener que mantener la mitad de esa hivita yo creo le digo no hombre si me voy para allá voy a tener que poner una pulpería pero yo le dije en son de broma no era que yo iba a querer ponerle una pulpería el día que yo tuve la videollamada con ella yo la bloqueé de todo hombre ya ven que la palabra hombre me sale ya bien natural como si yo fuera de Centroamérica y hombre me sale bien al natural entonces cuando yo la bloqueé de todo a Carla Manteca después de la videollamada cuando ella me enseñó las ubres cuando ella me enseñó las ubres yo la bloqueé de todo y después cuando iba a Rebánica Tracho ella me daba unas buenas reventadas a mí ahí está ese perro y me decía ese cara de perro mexicano ya no me decía more hombre decía venite more yo no soy interesada yo toda mi ropa yo la compro de las pacas ya compro mi ropa de las pacas more yo voy a cuidar tu dinero more dice jaja he hecho dos carreras mexicanos cuando hice la videollamada yo les digo una cosa yo les digo una cosa dije more de donde andaba ya en las pacas comprando mi ropa desde allí dije allí miro de reojo dije miro pa un lado dije que voy me dije yo ese día yo no andaba calzones more dije yo no andaba ropa interior more dije vos sabes que vos sabes que acá hace mucha calor dije a veces que yo no uso ropa interior more pero esa vez yo andaba a falda dije y a qué hora me siento dije iba a estar mal sentada dije dije iba a enseñar la cujuca dije voy a enseñar gran sapo dice dice que voy mirando de reojo dice que voy mirando unos calzones dice esos calzones dice esos calzones decían rata de dos patas dice te estoy hablando a ti rata de dos y de la rata de dos patas dice rata inmunda con mucho cariño paquita la del barrio no hombre ¿a poco sí carlita? mirate esos calzones que decía paquita la del barrio dije hombre ahí estaba y dije lo que pasa dice que yo no andaba pisto no andaba tanto pisto dice me llevé esos calzones dice que decía rata inmunda rata de dos patas estoy hablando a ti con mucho cariño paquita la del barrio no hombre y dice que sí se los llevó ahora quisiera saber si ella sigue conservando esos calzones o ya usa puro Victoria's Secret puro es que dicen Pink 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 o Victoria's Secret yo no sé hombre si sigue yendo las pacas o si Ricardo Fuentes o alguien ya ya la retiró de las tiendas de las pacas dije hombre aquí en esa tienda ya me conocían dice aquí hasta me daban fiado dice igual que Blas Amparo dice hombre a veces pasaba todo un mes dice que yo no pagaba dice a veces tenía que desaparecerme dice por unos días dice que feo así empezó ella desnudándose en videollamada luego pisando cipotes como el renco la gran ladrona que bichita esa sí es la gran Daniela bienvenida la gran Daniela así es no hombre Pink no le queda es para jovencitas seis pequeños o Gisela Marín dice mi mexicano que risa y hombre por aquí andamos con todo lo podero va así pasó esa vez hombre eso pasó a finales del año 2022 esa vez cuando ella andaba en la tienda de las pacas fue en el mes de octubre del 2022 en esos días de Halloween no sabemos si eso sea la razón o el motivo de que ella pudo encontrar esos que pudo encontrar esos que decían allí con el autógrafo de Paquita la del barrio no sé si fue por eso que pudo encontrar a Paquita la del barrio allí con su autógrafo rata inmunda animal rastrero escoria de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas te estoy cantando a ti porque un bicho rastrero comparado contigo se queda muy chiquito maldita cucaracha maldita sanguijuela esa es carla mantetas hombre Daniela ese es un calzón de una viejita ese es el karma de ella dice no eso de los calzones es verdad hombre si me dijo eso que ella es que ella era pícara andaba en picardía ese día andaba en picardía y si me dijo eso dice amores mexicanos como me encantan esos brajotes que vos tenés amores y amores esos pechos que vos tenés como me gustaría pasar mi boquita dejando besos por toda la panza amores decía Carlita un día un día vamos a ir allá para Honduras dije amores si vos venís para Honduras nos vamos a ir para Trujillo le digo yo que hay en Trujillo Carlita guión ve Trujillo son las mejores playas del mundo ni siquiera en El Salvador tenían esas playas esas playas solamente las tienen en Honduras hombre digo poco si Carlita dice si hombre dije vos mexicanos si vos venís para Honduras te voy a llevar para Trujillo de luna de miel hijo de su hombre me voy a llevar para Trujillo de luna de miel entonces la chanchona se vivita hombre dice ese Ricardo Fuentes cuando venga a despertar ya será muy tarde si hombre le va a quitar todo el dinero del retiro hombre si dicen por ahí que alguien de por aquí cercas que le quería bajar hasta el Medicaid pero ella en Honduras pensaba que el Medicaid ver a la chequera hombre el Medicaid no sabía ella que es una seguranza médica que te da el gobierno el Medicaid no es una forma de vida no es un no es un dinero que ella iba a recibir no hombre que no es un Agua caliente para mi café. Con mucha crema. ¡Qué rico! Dijo el reino. ¡Gracias! Me quemé. Está muy caliente eso. Es que tengo una máquina y una máquina de agua caliente y agua fría y preparándome un café pero está muy caliente. Ahorita me quemé. Me quemé. Dice, en vez de buscar una mujer formal con dignidad, anda una que se nuda por un dólar y visita jóvenes a domicilio. Daniela, ese viejo. ¡Ja, ja! Entré más viejo. ¡Oh, no, hombre! Gisela. Es el karma. Sí, por lo que así le dice. Dice, Pink no le queda. Dice, es para jovencitas y size pequeños. De Pink. ¡Órale, hombre! Entonces, vamos a tener que llevarle una atarraya, yo creo. Una atarraya por ahí, yo creo. Yo pienso que una atarraya, entonces, pues, 14 personas a una y tenemos 57 minutos, casi una hora de transmisión. ¡Raquelita HN! ¡Un milagro que tenemos a Raquelita por aquí! ¡Un milagro! Pues, de Pérez, ahí los hice reír un rato, hombre, ahí platicando las aventuras de la chanchona de Ceibita. Mucha cafeína. Ahorita el café está caliente y me voy a tomar un café. Voy a tomar un café también, ¿se imaginan? Y luego también aquí un Red Bull. Coca-Cola. Red Bull. Y café. Entonces, el mexicano no va a poder dormir, hombre. Coca-Cola, Red Bull y café. Voy a andar bien happy. Voy a andar bien hyper. Bien hyper. Dice hola Daniela Marta Yala. Dice saludos. ¿Cómo está, hombre? Estamos aquí como Santo Magdaleno. Aquí estamos como Santo Magdaleno. Elisa La Chapina. Buenas noches, mi mexicano, llegando y dejando mi like. Muchas gracias, Elisa La Chapina. Amigos, suscríbanse con Daniela. Allí está el link fijado. Pasen con Daniela. Suscríbanse. Ella tiene este. Muchos videos bien bonitos, Daniela. Dice, como el café, pero con un Red Bull. Qué barbaridad mexicano. Ahorita hasta me quemé, hombre. Tenía tantas ganas de café. Tenía tantas ganas de un café ahorita y me quemé. Me vine a tomar, a acabar de tomarme la Coca-Cola. Me dice, me hace que voy a terminar con el Red Bull y el café. Lo dejamos pa'l ratito. Con unas galletitas el café. Con unas galletitas bien ricas. Y este Red Bull es patrocinado por Lily for Love. Este Red Bull es patrocinado por Lily for Love. ¿Cómo la ven? Dice Elisa La Chapina. Bienvenida, Elisa La Chapina. Un placer tenerla por aquí. Hay otras cosas que ustedes no se han mirado. Que la chanchona de Saibita solamente le da la bienvenida a los suscriptores que viven en Estados Unidos. A los suscriptores que ella tiene de su país, de Honduras. Ni les para bola. Los ignora. Ella solamente le da la bienvenida. Vamos con esos likes, amigos, porfa. Si me quieren apoyar, vamos con esos likes. A veces depende del iPhone o depende si es un teléfono que no es iPhone. Pero a veces tiene tres puntitos en la pantalla de arriba. Le tocan. Y ahí también te da la opción para poner el like. Y hay otros teléfonos que te dan la opción en la parte de abajo. A ver, faltan tres likes, amigos. Más o menos, tres likes. Dice, gracias, mi mexicano. Dice, Marta, saludos. Bienvenida, Marta. Gracias por estar aquí. Entonces, yo les digo, no, hombre. El mexicano, aquí estamos con todos los poderes, hombre. Que no hay complejos. Aquí andamos con toda la autoestima. Hoy acabo de cambiar de número. Acabo de cambiar de número de teléfono. Elisa, la chapina, las personitas que tengo ahí en el grupo de WhatsApp. Por favor, Daniela. En cuanto corté el en vivo, en cuanto yo llamé a la compañía de teléfonos para cambiar mi número. Acabo de cambiar mi número. Luego, luego hice el en vivo. Ahorita solamente tres personas tienen mi número. Tres personas tienen mi número ahorita. Incluyendo Gaby Pérez y mi hija. También lo tiene Yadira Ramos, mi número. Este nuevo número, yo se lo voy a dar a las personas individualmente que yo quiero que lo tengan. Y les voy a decir que mi número no se lo van a compartir a nadie, a terceras personas. Así sea un hombre, así sea una mujer, a nadie. A las personas a las cuales yo le dé mi nuevo número, no se lo den a nadie. Solamente es para las personas que yo quiero que lo tengan. Ahorita ya es tarde. Antes de hacer el en vivo, ya voy a tener una hora. Me iba a ir a la tienda de teléfonos, me iba a ir a comprar otro teléfono para dárselo a los suscriptores. Para los en vivos, yo qué sé. Y es que este es mi número personal. Nomás les digo, no es que yo los haya bloqueado. Cambié de número de teléfono apenas. Acabo de cambiar. Dice Florecita. Yo no miro a Florecita. ¿Quién miró a Florecita? Daniela. Ahí está Daniela. Y le digo a Daniela que le diga a César que yo en un rato más le escribo a César. Con el nuevo número le escribiré a César. Israel. Saluditos, compa. Y nomás les digo para que no piensen que yo los bloqueé. Dice Florecita. Saludos. Yo no miro a Florecita. No la miro. No sé. Marta Ayala, bienvenida. Daniela. Oh, Florecita puso un comentario, pero ese rato, pero ya no está en el en vivo. Pero ya no está Florecita en el en vivo. Y saludos a todos en el chat. Saludos, Marbella. Bienvenida. Ustedes saben que... Sí, aquí César siempre va a tener el apoyo. Fíjense que yo estaba mirando el en vivo de César. Se puso bien feo ayer, hombre. Se puso bien feo el en vivo de César. A mí me mandaron un corto. Ya cuando quise llegar, ya llegué al último. Ya cuando él iba a cortar, pero... Se puso muy bien feo el en vivo de César, hombre. También hay personas que se creen con poder, yo pienso, monetario, y quieren humillar a los demás. No sé. Yo lo único que puedo decir es que César, ese hombre anda trabajando casi las 24 horas. Siempre anda trabajando el César. Y... Sí, se puso feo, hombre. Se puso feo. Como dice el César, hombre, él no le tiene miedo a nadie. No le tiene miedo, sino que a veces para qué andar en broncas. Dice, viene acá, anda, florecita, mi mexicano. Sí, por ahí miré que puso un comentario. Ya no está la florecita. Dice, amor, estoy detrás del matocho. Sí, por ahí anda la florecita. Florecita, usted me cambiaría a mí por otro maje. Por ahí, florecita. Usted cambiaría esta calidad de mexicano. Usted cambiaría esta calidad de mexicano, florecita. Me cambiaría por otro maje, florecita. Contésteme. Johnny Hernández, mexicano, saludos. Una pregunta. ¿Qué pasó con Gaby Pérez? Oh, mi hermano Johnny, saluditos. Se le aprecia mucho. Saben que Johnny vive aquí en mi ciudad, aquí en Austin, Texas. Mi compa, el catracho. Johnny Hernández es un hondureño que vive aquí en Austin, Texas. El otro día nos encontramos allí en una tienda. Dice, mexicano, lo miré. Dice, pero yo también lo miré así. Se me quedó mirando, le dio risa. Ya después me dijo, yo hice el en vivo después. Dice, mexicano, una disculpa, no le hablé. Porque pensaba que vos, dice Pérez, que vos no me ibas a contestar, mexicano. No, yo nunca he hablado con Johnny, no sé el acento, cómo tenga el acento marcado, pero Johnny Hernández vive aquí en Austin, Texas y quizás muy pronto hagamos un en vivo por ahí. Es que Johnny Hernández lo conocen muchas personas. Dice, bien, anda, florecita, mi mexicano. Sí, por allí anda, hombre. Y Gaby Pérez, ella está bien. Ella está alejada ahorita de redes un poco. Creo que alguien puso un comentario. Y saca su foto. ¿Qué está pasando allí? Alfredo, viaja en el tren. Hombre, la gente puede poner lo que quiera. Yo soy el mexicano. Y yo soy otro nivel. Yo tengo mi autoestima al 100%. ¿Qué está pasando? Dice, amor, dice, yo tengo los pies en la tierra. Y una mujer que cambie a un hombre como usted tiene los ojos en el trasero, dice, florecita. Por eso pregunto yo, mexicano. Ella está alejada ahorita por tanta maldad, tantas cosas que está pasando en redes. Ella está alejada ahorita. Gaby Pérez casi no. Dicen que el día de hoy es un en vivo. Ayer anoche hablé con Gaby y me dijo que había hecho un en vivo hace como dos días. Y que nada más estuvo como 10 minutos. Dice, es que pensé que eran amigos con Pimpal. No, no sé nada, Alfredo. No, no, no sé nada. De mí pueden sacar lo que quieran. Quien sea, pueden sacar lo que quieran. Yo, el mexicano, aquí estoy, irá. No me avergüenzo. Aquí estoy con una autoestima al 100, al millón. Sin prejuicios. Me quiero tal y como soy. Con la autoestima bien arriba. Así que, si alguien quiere hablar mal de mí en cualquier canal, que lo hagan. Yo sé lo que yo soy. No tiene en portada llorando, dice Johnny Hernández. No sé si me quieren atacar o lo que sea. Yo no le estoy tirando a él para nada. Yo soy un canal independiente. Así que, pueden decir lo que quieran. Y gracias, Alfredo, por estar aquí. Alfredo, viaja en el tren. Saludos, Alfredo. Saluditos, saluditos, saluditos. Saluditos. Y aquí estamos con todos los poderes, hombre. Daniela. Bienvenida, Daniela. Así le dice a César. Cambié de número. Dice, vuelve, ¿sabes, compa? Saludos, compa mexicano. Saluditos. Saluditos. Melisa, dice, florecita. Hola. Aquí saludándose unos a otros. Bienvenido, Johnny Hernández. En cualquier día hacemos por ahí uno. Hacemos un en vivo por ahí. En cualquier rato. Bienvenido sea como siempre a nuestro canal. Siempre le vamos a dar la bienvenida. Y aquí le vamos a estar tirando a la chanchona de Ceivita. Claro que sí. Vamos a apoyar también a María G. Vamos a ir con Uslin y Cardoza. Apoyar a César Rodríguez. Y así es, mis compas. Tenemos 68 minutos, casi 67 minutos de transmisión. Ya. Pasamos de una hora de transmisión. Quizás más al rato venimos con otro en vivo por ahí. Así que ánimos y muchas gracias por el apoyo. Regresamos en otro en vivo. Y ahí hay las personitas. Por ahí les vamos a ir dando esto.